Bueno, tarde de viernes, tarde de pasco, sinónimo de tenis. En esta ocasión estoy con Martín Capurro, quien acaba de debutar en la categoría séptima del Abierto de Barcelona. Bajando, un rival bastante duro que venía de descender de sexta. Estamos hablando de Sergio Mansumoto. Martín, lo ganaste en 2-7, un partido reñido. Yo estuve filmando algo, vi un par de puntos. La verdad, bastante parejo, se lo vi desde afuera. Sí, el primer set fue bastante parejo. Gané 7-6. Empecé mal. No bajó. Y bueno, después de un poco me entré en confianza y lo pude recortar. Y después en el segundo set estaba más suelto. Y bueno, para estar un poco más suelto, y cometí un par de errores que en el primer set no cometía, se me hizo un poco más fácil. Martín, ¿cómo estás transitando esta temporada? Hablo que va de ella, por lo menos. Y venía medio flojo, venía de dos torneos que eliminaba en primera ronda. Y como que no quería ganar, más que nada. ¿Este es el tercer torneo del año? ¿Este es el tercer torneo del año? No, 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 jugué varios torneos, pero en los últimos torneos que jugué en primera ronda he eliminado. Y bueno, como que quería pasar a primera ronda para entrar en confianza. ¿Estuviste espiando algo el cuadro? ¿Sabés quién te tocaría hipotéticamente? No, nada. Me fico para ir con quien juego. Paso a paso, digamos. No pensé, nada. O sea, si tengo tiempo me fico para vulnerar, para pasar el tiempo. Sí, Martín, ¿y por fuera nuestra estás entrenando? ¿Estás haciendo algo? Sí, entreno, me voy a profesor y bueno, más que nada es para divertirme, correr un rato y no, ir aprendiendo de a poco. ¿Por dónde pensás que pasa la clave de tu juego? Y esto es un juego de mucha de la cabeza. Y yo me voy mucho, me voy mucho del partido. Me voy de la cabeza tu juego. Me gusta mucho. Tienes que estar muy concentrado. ¿Vos creés que tu falencia pasa por la concentración hoy en día? Sí, claro, me voy y cuando no me salen las cosas me voy de partido, cometo muchos errores en los forzados. Y eso hace que, obviamente, el rival también sea grande. Y es eso, cometo muchos errores en los forzados. Mirá, yo no te quiero poner impresión tampoco, pero Sergio Matsumoto, como te decía al principio de la nota, venía de jugar en sexta con buenos resultados. Bajó a séptima porque tuvo una lesión prolongada, pero bueno, bajó como para hacerse un gran jugador de séptima, para ser entre los mejores, por lo que ha rendido en sexta. Vos hoy lo despallaste en dos sets, tranqui. Bueno, sí, te digo, o sea, muy buen jugador. El primer set fue bastante parejo. Además, me empecé a 2-4, 3-0, 0-3. Pude remontar de a poco, después el table lo gané 8-6, también muy parejo. Y después el segundo de la típica, el otro un poco, que gana el primer set, se suelta un poco. Y él empezó a cometer un par de errores que antes no cometía. Y bueno, ahí se hizo la diferencia, pero fue muy parejo. Martín, ¿le querés dedicar este título a alguien? Este título no, este primer partido. Me partió acá a mi esposa, que siempre me banca. ¿Te banca la locura del tenis? Sí, que me deja, me banca, que me escapa un par de errores, así que es para ella. Bueno, Martín, te agradezco la onda que le pusiste, te felicito por el triunfo de hoy. Bueno, y ojalá puedas ilvanar un par y llegar hasta las instancias finales de Barcelona. Esperamos llegar al objetivo. El objetivo, va, digo, primero es mejorar partido tras partido, obviamente, y después llegarla más lejos posible. Bueno, Martín, muchas gracias por la onda, te felicito. Chao.